¿Conoce la Biblioteca Vasconcelos? Un recinto bibliográfico ubicado en la capital mexicana, contiguo a la Estación de Treles de Bonavista y al Tianguis Cultural del Chopo. Se inauguró el 16 de mayo de 2006 y el servicio público comenzó el 1 de julio de ese mismo año. Su diseño y amplitud es reseñado de manera continua en revistas y publicaciones de arte y arquitectura. La biblioteca fue proyectada por un equipo de arquitectos encabezados por Alberto Kalash. Los demás integrantes fueron Gustavo Lipkao, Juan Palomar y Tonatiu Martínez, quienes resultaron ganadores del concurso en el que participaron 592 profesionales. El área total del terreno es de 38.094 m2, donde se albergan el edificio central de la biblioteca, los jardines, el invernadero y la librería, y cuenta con un diseño que permite ampliar la estantería para hacer crecer su acervo que oficialmente es de 575.000 libros. Una de sus facultades es permitir la ampliación del espacio para los libros y poder llegar a un máximo de 2 millones de ejemplares. A inicios de 2015 contaba con 600.000 volúmenes, con más de 1.175.000 visitas anuales. Es una de las bibliotecas más frecuentadas en América Latina. Es un recinto luminoso gracias al juego de transparencias que le dan al techo y las paredes de cristal. Tiene tres niveles superiores y una planta baja. Está dedicada al filósofo, educador y candidato presidencial José Vasconcelos, quien fue presidente de la Biblioteca Nacional de México y promotor activo de la lectura a principios del siglo XX. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banqueta.